Suscríbete a YouTube, deja tu comentario y también deja tu like. Gracias por el apoyo. José Ignacio Paliza, vocero o la mano derecha de Luis Abinader en República Dominicana. Díganse socio en varias empresas en Puerto Plata y también dentro y fuera del país. Paliza que se ha conseguido una gran fortuna con el dinero del Estado, robando los intereses de nuestro país. Y es una de las personas que todos los préstamos que Luis Abinader ha tomado se dividen partes y partes. Paliza y Luis Abinader. Paliza que de pendejo no tiene nada, ni es tonto ni tampoco perezoso. Fíjense, ustedes saben que el gobierno del PRM ha sido arropado por el narcotráfico en República Dominicana. Casi 40 narcotraficantes y todos son del PRM. No hay otro, no pertenecen a otro grupo político. Todos están dentro del PRM. ¿Qué pasa? Porque estos capos no han sido apresados y pocas personas los denuncian. Debido a que el gobierno, Luis Abinader, hizo una compra masiva a los periodistas de República Dominicana. Incluyéndose que quedaban dos periodistas que se tenían como serias, que hicieron su trabajo, que era Nuria y también Alicia Ortega. Las dos están silenciadas por el gobierno con una gran suma de par de millones de pesos rendidos. ¿Cómo llega el dinero tan fácil a manos de esta persona y vendiendo una imagen de seriedad frente a la televisión y también frente a las cámaras? Con una doble moral y una hipocresía ante las personas que escuchan y ven los contenidos de estas dos periodistas. También está Daniel Cántara, un periodista que anda dándosela de serio y es otro que tapa la corrupción, lo malo que está haciendo este gobierno. Paliza, con grandes inversiones en Puerto Plata y también ahora en la actualidad se encuentran construyendo un cementerio. Un cementerio ubicado en Puerto Plata que debe llevar solamente de estructura porque el terreno está valorado en más de 50 millones de pesos. Este terreno lo compró Paliza hace unos cuantos meses y está construyendo un cementerio de lujo que la estructura debe llevar más de 100 mil dólares. ¿De dónde sale todo este dinero que Paliza ha invertido en este cementerio caro que lleva con unos lujos extravagantes, una entrada extravagante? Solamente la entrada debe tener muchos millones invertidos. ¿Quién le recogió dinero de narcotráfico en campaña de Luis Abinader? Paliza. Paliza era quien iba en helicóptero a recoger todos esos millones de dólares para financiar la campaña de Luis Abinader. Más del 70-80% de la campaña de Luis fue financiada por el narcotráfico en República Dominicana. Paliza era quien recogía todo ese dinero en helicóptero y coordinaba bien la entrega de los dineros junto a los narcotraficantes. Pero estos narcotraficantes son diputados, síndicos, regidores, y hoy están aspirando algunos de ellos a senadores. Hay unos cuantos del PRM que están apresados, que se le está haciendo justicia. Miguel Gutiérrez, que también tiró para adelante a Luis Abinader, que tiene seis corporaciones de narcotráfico para lavar dinero fuera del país en el extranjero. Paliza que goza de una gran fortuna en el país. Y aclararle un punto, Paliza es casi dueño terrenalmente de Puerto Plata, incluyendo a Sosúa con grandes inversiones y hoteles. Pero también detrás de todas estas inversiones también se encuentra Luis Abinader. Luis Abinader, que fue uno de los tratos que hizo con Paliza en ese entonces, incluido ahí como socio en todas sus empresas turísticas. Por eso es que Luis Abinader contrató a este joven que está encargado del Ministerio de Turismo. Es un hombre serio, collante. Entonces, esta persona fue nombrada por Luis Abinader porque es una persona estricta y no le va a robar un peso. Todo lo que llega ahí se le devuelven para atrás. Pero Paliza y Luis Abinader, dos mafiosos que se están burlando del país, con narcotráfico arropado en República Dominicana. Y ahí vienen las elecciones presidenciales. Va Paliza nuevamente con su bulto en sus helicópteros, que quizá ahora vayan a avionetas. Y cambia entonces de lugar para poder recoger todo el dinero de narcotráfico. Paliza se está preparando para eso. Él es quien recoge el dinero del narcotráfico para Luis Abinader. No es más nadie. Paliza tiene los mejores hoteles de Puerto Plata. Y los grandes edificios que ha comprado Paliza en Puerto Plata son todos con el dinero del Estado y del narcotráfico. Paliza ha comprado hotel valorado en más de 200 millones de pesos. 300 y 100 millones de pesos. Eso lo ha hecho Paliza con el dinero del Estado, no es con dinero de él. Porque esta gente llega en el Estado, este partido blanco llega en el Estado a destruir, a burlarse y recoger todo el dinero que llega a su alrededor. Todos ellos crean una mafia, una organización de narcotraficantes en este país. Y por eso que estas personas solamente duran cuatro años gobernando. Porque el país se les sale de la mano, piden el control de la estabilidad y se enfocan en narcotráfico. Pero la gran parte de todos esos narcotraficantes que están hoy libres son protegidos por el mismo Hipólito, el mismo presidente Luis Abinader. Recuerde que le había comentado en varios videos de que Luis quiere quedarse en el poder, sea como sea. Y si es por dinero, nadie lo va a detener. Al igual que ahora tiene una forma desafiante ahora con los grandes empresarios de este país que están apoyando a Leonel Fernández. Gracias.